Vamos a hablar de diabetes. La diabetes está ligada al páncreas. Es una enfermedad del páncreas. Y el páncreas es una glándula que es muy, muy importante y tiene múltiples funciones en nuestro cuerpo. Pero además está ligada al centro energético del plexo solar. Entonces, todo problema que existe en esta glándula es un trastorno a nivel emocional. ¿Por qué? Porque este es un centro de energía. Y este centro de energía administra las emociones, los deseos y la mente. Vamos a encontrar que regularmente las personas que padecen de diabetes son personas que son emotivas, son personas que siempre desean, tienen deseos para ellos y tienen deseos de amor hacia las demás personas, hacia sus seres queridos. De manera general, estas personas son muy serviciales, pero se hacen demasiadas expectativas. Si nosotros analizamos la palabra diabetes, día, separación, vete, casa, del hebreo, separación de la casa. ¿Y qué significa esto? Esta separación puede ser simbólica o puede ser real. Un divorcio es real, es una separación de la casa. Una muerte es una separación de la casa. Se casa un hijo, se va de la casa, es una separación de la casa y es real. Simbólica, mis padres se pelean y el niño lo ve y piensa, se van a separar y yo con quién me tengo que ir, voy a tener que decidir con quién voy a vivir, voy a tener dos casas, no quiero. Y empieza ese sentimiento de falta de dulzura en la vida, de falta de amor materno. La dulzura la representa mamá. Como hace falta esa dulzura, se fue la dulzura de mi vida, entonces hago que llegue a través de la glucosa. ¿Y quién lo hace? El cerebro. Ya no tienes dulzura en tu vida, entonces te la voy a agregar. Y la insulina, que es la llave que abre la molécula, es insuficiente porque esa insulina representa la autoridad y autoridad de su papá, pero se vuelve insuficiente para abrir esa molécula y cuando esa glucosa se queda en sangre, entonces se llama diabetes. Además, esta persona, a pesar de ser como ya la he descrito anteriormente, también vive en constante lucha, en constante oposición, en constante asco a algo. Y cuando se vive en lucha, en oposición, en resistencia, es que estamos en una batalla. Y entonces, el cerebro dice, si estás en una batalla, te voy a dar municiones. ¿Y cuáles son las municiones del cuerpo? La energía. Pero esa energía, ¿quién me la da? Los alimentos. Entonces, todos los alimentos se convierten en glucosa. Y después, cuando entran a la molécula, la cual, la puerta la abre la insulina, esta se convierte en energía. Pero si no entra a la molécula y se queda en la sangre, entonces esa glucosa se convierte en diabetes. ¿Qué tiene que hacer la persona para poder controlar esta diabetes? Cambiar sus hábitos de vida. Buscar esa dulzura que le está faltando en su vida. Cambiar no solo el aspecto de la alimentación. Buscar en dónde está siendo esa lucha constante. En dónde vive en oposición. A qué se resiste. Por qué la dulzura huyó de su vida. Y por qué la está buscando en los alimentos al transformarlos y dejarlos solo en glucosa. Y ya no en energía. Porque la diabetes le da la dulzura. Pero después le va a empezar a dañar otros órganos. ¿Por qué? Porque es azúcar. Y los niveles de azúcar que debemos de mantener en nuestro cuerpo están estandarizados y están normalizados. Todos los elementos que tenemos en el cuerpo, todos los componentes y los químicos deben de estar en cierta medida. Si están de menos o están de más, siempre nos van a hacer daño. Pero tenemos que recordar que la diabetes es una enfermedad. Y si es una enfermedad, entonces es una reparación. Por lo tanto, estamos reparando algo que ya pasó. Pero si la mantenemos, quiere decir que el conflicto se mantiene activo. Algo me la está activando. Hay algo, hay alguien que me recuerda a quien me programó. Por lo tanto, hay que buscarlo. Hay que encontrarlo y hay que descodificarlo. Hay que quitar ese código. Hay que darse cuenta. Y preguntarnos. ¿A quién dejaré de parecerme si me cura? ¿A quién dejaré de ser leal cuando deje de tener diabetes?